Con su venia, Presidenta. Hoy estamos aquí en la discusión, en la votación de estos dictámenes de mandato judicial. No es un día de fiesta, aunque lo celebramos, la aprobación. No es un día de fiesta porque en el fondo es una llamada de atención y es una llamada a realizar bien el trabajo legislativo, con profesionalidad para los temas que generan un bien público. Hace falta salir al vestíbulo de este recinto para leer esa frase de Morelos. Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderan la opulencia y la indigencia. Insisto en que no estamos celebrando los dictámenes de mandato judicial. Es una responsabilidad jurídica, legislativa y de alguna manera, pudiéramos decir también patriótica, porque tenemos el deber de hacer las leyes con profesionalidad, con perfección técnica en su ejecución. Hay tantísimos temas y modificaciones que siguen pendientes. La ley Silla, por poner algún ejemplo, la ley de la lactancia extendida, la ley federal de aguas, el piso mínimo parejo en ligas deportivas mexicanas, la reforma laboral de las 40 horas. Otra ocurrencia que podemos hacer la crítica en este Congreso a la labor legislativa es precisamente la ocurrencia de los diálogos de la simulación. En esta Cámara está todo dispuesto, todo dispuesto en recursos materiales, económicos, capital humano, para que estemos discutiendo las reformas que necesita el país, para que estemos discutiendo las distintas iniciativas que llegan a esta Cámara. La presentación, la discusión, la aprobación de iniciativas, de dictámenes, todo eso tiene que pasar por aquí, todo está dispuesto para que pase por aquí. Es penoso y es triste, pero al mismo tiempo es profundamente real. Falta voluntad política para legislar, falta voluntad política para venir a trabajar por las leyes que necesita México y los mexicanos. A esta legislatura ya le queda poco tiempo. Sirva esta participación para elevar la voz y hacer el señalamiento. Muchos de los presentes repetirán el cargo y animo a esa reflexión profunda de decir cómo está el trabajo legislativo en este momento. Tenemos que reflexionar, por incómodo que parezca, sobre la presencialidad en este recinto. Lo propio de la labor legislativa se da aquí, en el intercambio de ideas, de argumentos, de razones. La gente que llega a la Cámara de Diputados tiene causas, tiene compromisos, compromisos legítimos con los ciudadanos, con la ciudadanía. Debemos reflexionar en torno a los poderes fácticos, a las cúpulas partidistas, a las distintas fracciones parlamentarias y de cómo funciona la presentación y el seguimiento de todo el trabajo legislativo. Ni hablar de la atención que se le presta a los oradores o el pavor a entrar en debates de altura con argumentos y razones. No sucede en el Pleno y no sucede tampoco en comisiones. A la Cámara, insisto, llega gente con causas, con ideales, con compromisos y se ven opacados, se ven entorpecidos. No por nada la palabra diputado en México es de las más devaluadas, de las más desgastadas y tendríamos que reflexionar si con razón sucede eso. Es verdaderamente vergonzoso que al término de cada legislatura haya miles de iniciativas que no llegan a ser discutidas ni votadas, ni hablar de las minutas que llegan al Senado y que duermen, como dicen algunos, el sueño de la paz por el resto del tiempo. Insisto en que no es un día de fiesta, acompañaremos el dictamen, votaremos a favor, pero insisto, la reflexión que tiene que surgir de esto es hacer bien nuestro trabajo legislativo, hacerlo bien nosotros los diputados y poder avanzar en todos los temas que están pendientes. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Álvaro.